Avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Saludos, buenos días, región nordeste, el país y el mundo. Llegamos a este domingo de resurrección, ya en este día maravilloso, en este día de fiesta, nosotros en esta programación Telenor Semana Santa 2021. De manera que con esa alegría y esa felicidad innegable e inocultable que nosotros reflejamos en nuestro rostro, le damos los buenos días a toda esa gente que nos ha seguido durante toda esta programación desde el pasado jueves santos y hasta hoy domingo de resurrección. Saludos, buenos días, Eradio, buenos días, Charlie y Valerio. Sí, buenos días, Víctor. Y con este día de resurrección, con esta alegría, yo voy a ver si la producción me permite saludarte a Víctor. Así, mira, ve, feliz resurrección, feliz resurrección. Y felicidades a cada uno de ustedes que nos están viendo. Felicidades, Charlie, a ti también. Buenos días para todos. Víctor alegre de estar aquí, contento, de verdad que sí. Y un día tan maravilloso como este domingo de resurrección, donde todos celebramos que el Señor ha resucitado. Y es una mañana hermosa. Y estamos aquí para seguirle acompañando a cada uno de ustedes. Entonces, ya ustedes ven que iniciamos en el jueves santo y todavía hoy estamos aquí. ¿Por qué? Porque hemos llegado ya a la parte más interesante de todo este trayecto. Así que, buenos días para todos. Así es, nosotros pues bendecidos, felices y contentos. Y creo que doblemente bendecidos porque es el momento de nosotros pues darle la bienvenida a nuestro querido Padre Ángel que desde el jueves nos ha estado acompañando en esta programación especial, dándoles ese toquecito de solemnidad y con esa capacidad que los caracteriza pues compartiendo con nosotros todos esos temas tan interesantes y que de seguro nuestra gente que nos ha seguido durante toda esta programación lo ha disfrutado a plenitud. Padre, saludo, buenos días y feliz Pascua de Resurrección. Buenos días, Víctor. Buenos días, Adiós, Charlie. Gracias a toda la población que nos ve a esta hora de la mañana en esta programación especial. Feliz Pascua de Resurrección para todos y que se sienta la alegría del resucitado en el corazón de cada uno de sus fieles. Así es. Qué bueno, Padre. De inmediato pues nosotros iniciamos, ¿verdad? Esta fiesta preguntándole y que usted comparta con nosotros por qué, Padre, la fiesta, por qué ese rostro de alegría hoy amanece. El mundo, ¿verdad? Feliz y contento por este domingo de Resurrección. Cuéntanos un poquito. Al hablar de la Resurrección tenemos que decir claramente que estamos celebrando el gran misterio de nuestra fe, de nuestra redención. Yo decía el viernes pasado, haciendo alusión a la cita de Juan 13, 16, que escuchamos muchas veces repetida, pero no necesariamente con el sentido que tiene. Y dicho sea de paso, terminando nosotros el programa, cuando yo entré al celular, efectivamente encontré que me habían enviado la cita en uno de los grupos donde estoy. De modo que parece que me escucharon y me la enviaron ahí, para confirmar una vez más lo de mandarla repetidas veces, aunque no sabiendo el sentido que tiene. Y hablaba ese día de que ahí está el motivo y la finalidad de la encarnación de Jesucristo. El motivo es el amor de Dios, la finalidad es nuestra salvación. Y eso llega a la consumación con la Resurrección de Jesús. Porque la Resurrección es ya la coronación, es como ponerle la cereza al pastel, como decimos, porque con ella Jesucristo nos da la oportunidad también de nosotros participar en la vida divina. Cuando Jesús se encarna, pues lo divino se humaniza para que lo humano se haga divino. Y en la Resurrección es precisamente donde tenemos esa oportunidad de nosotros también participar de una vida como la de Cristo. Por eso, cuando hablamos de Resurrección, hablamos de vida y hablamos de alegría. Aunque en un primer momento había tristeza por la muerte de Jesús, cuando las mujeres que iban camino al sepulcro iban un poco dudosas, porque no sabían qué iba a pasar, que él iba a mover la piedra, etc. Pero cuando ya vengan a la Resurrección, entonces viene la alegría. Y creo que hoy es un día para eso, para alegrarnos, porque Cristo ha resucitado y con su Resurrección nos ha dado nueva vida. Padre, se dice que fue removida la piedra cuando fueron estos discípulos a ver al Señor. Esa piedra, Padre, ¿qué representa para nosotros? Bueno, la piedra, yo podría compararla como, si la vemos desde el punto de vista del peso, de lo que significa una piedra, podría ser como una especie de lastre que nos impide avanzar, que nos impide ver a Jesús resucitado. Y todos los elementos de la vida, de pecado que ponemos delante, pueden convertirse en un obstáculo, una piedra, para nosotros poder entrar y ver a Jesús, o no permitir que Él llegue a nuestra vida. Entonces, la piedra puede representar eso como una especie de lastre. Hace un tempito, en esta misma cuaresma, un par de semanas atrás, yo compartía con un grupo de Maús, de forma virtual, una reflexión sobre la mujer samaritana. Y cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús, en el pozo de Jacob, después de esa larga conversación que estuvieron ahí, en donde ella se siente desnudada en su vida, y realmente siente el encuentro con aquel que podría ser el Mesías desde su punto de vista. Ella fue a buscar agua a ese pozo, y para llevar el agua necesitaba un cántaro. Entonces, ella dejó el cántaro cuando regresó. Entonces, el cántaro puede representar ese peso de la vida, del pecado, lo que impide avanzar. Y al soltar el cántaro, está dejando la vida de pecado, la vida vieja, la está dejando atrás para ir entonces a anunciar a Jesús. Y creo que haciendo el paralelismo con la piedra, podría suceder lo mismo. Es posible que nosotros no estemos delante de una tumba físicamente hablando, o que no llevemos una piedra encima físicamente, pero sí podemos llevarla espiritualmente. Y somos nosotros quienes debemos pedirle a Jesús que nos ayude a remover la piedra que nos impide verle a Él resucitado, lleno de vida, y ofreciéndonos esa vida plena a nosotros. Padre, para los que quizás como yo, a veces flaqueamos en la fe, y también pedimos signos, en estos tiempos actuales en que estamos viviendo, ¿cómo puedo ver yo esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo en mi vida? ¿Cómo puedo verlo? Primero, sobre lo de flaquear en la fe. Mucha gente, cuando siente alguna debilidad de fe, alguna duda, piensa como que ya perdió la fe. Y la duda en sí no es un principio de negación. La duda, por el contrario, puede convertirse en el inicio de un proceso de acercamiento, de conocimiento, de aclaración, de confirmación de aquello sobre lo que estoy dudando en un momento determinado. Por tanto, no hay que tener miedo cuando nos llega alguna duda de fe. Lo que sí debemos es saber a dónde acudir para clarificar esa duda o esas dudas que nos llegan. ¿Cómo podemos ver hoy la resurrección? Yo creo que la resurrección se nota en primer lugar cuando yo soy responsable desde el punto de vista primero de la fe como cristiano. Yo asumo mi compromiso como bautizado tratando de vivir la alegría del resucitado en el día a día. Cuando yo me comprometo en mi iglesia y asumo algún tipo de responsabilidad en la parroquia donde hay tantos oficios y servicios que ofrecer a los demás y a través de la parroquia hacia afuera hay muchas cosas en las que podemos involucrarnos. Se nota la resurrección en esos aspectos. Desde el punto de vista ya de la vida fuera propiamente de de la vida parroquial que no significa que sea diferente. Me refiero a la vida de familia o a la vida del trabajo. Se nota la resurrección cuando yo como esposo pues soy responsable asumo mi rol como como cabeza del hogar soy amoroso cariñoso con con mi esposa no me pesa demostrarle el amor que siento a ella y lo mismo del otro lado cuando yo como madre entonces me 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 comporto como tal asumiendo mi rol en en el hogar en directamente con con el esposo o o con los hijos cuando estoy ahí brindando el cariño la la protección al a los de a los de la casa y lo mismo los hijos cuando los hijos son capaces de asumir su rol su responsabilidad de obediencia de ser buenos estudiantes de colaborar con las obligaciones del hogar etcétera entonces allí se nota que es una familia que ha resucitado y cuando vamos al ámbito del trabajo pues allí hay que hablar también de responsabilidades de de cumplir con mis deberes no sólo exigir derechos porque siempre los derechos tienen deberes un derecho tiene muchos deberes que que le acompañan aunque vemos solamente la parte del derecho porque es lo que nos conviene pero cuando yo cumplo con con mis deberes y no sólo estoy no sólo abro la boca para exigir derechos cuando yo cumplo con mi trabajo con mi horario cuando soy amable con el servicio que ofrezco a la gente que llega cuando fomento el compañerismo entre los los miembros de de la empresa entonces allí se nota a un Cristo resucitado a una persona que está viviendo realmente su fe en Cristo Jesús que ha resucitado para darle una nueva vida precisamente padre ángel mi inquietud iba en la misma línea que el hermano Eradio acaba de de hacer y es hoy nosotros pues celebramos la alegría del resucitado entonces quiere decir padre ángel que también nosotros podemos hacer lo mismo así como hoy celebramos la fiesta del resucitado así podemos nosotros como personas resucitar y mostrar esta esta resurrección como usted acaba de señalar en nuestra familia en nuestro entorno laboral cuando caminamos cualquier contacto cualquier tipo de sociabilización que podamos tener ahí podemos nosotros para mostrar que también junto a Jesús podemos resucitar es que de hecho si no lo hacemos así la celebración no tiene ningún sentido porque nosotros lo que hacemos es el memorial celebramos el memorial de la resurrección del Señor y hacer memoria desde el punto de vista de la cultura semita significa volver a vivir exactamente los acontecimientos porque lo nuestro no es simplemente recordar para yo decir bueno eso pasó en tal fecha en tal época sucedió esto este o aquel acontecimiento en este caso el misterio pasual de Jesucristo la pasión muerte y resurrección no se trata solo de eso es hacer memoria para en esta cultura y que nosotros hemos asumido la el punto de vista de la fe la cultura judeocristiana entonces hacer memoria significa en nosotros volver a vivir y como nosotros lo podemos vivir bueno en nuestro día a día no no es en algo que vamos a decir bueno dice eso pasó y ya mañana volvamos a la vida cotidiana pedagógicamente la iglesia divide en diferentes momentos la vida de Jesús y en este tiempo entonces nos invita a recordar y para hacerlo nuestro aquellos misterios de la pasión de muerte y resurrección del Señor de modo que si no lo hacemos vida nosotros estos actos que hemos realizado durante estos tres días no tienen ningún sentido yo siento padre que no solamente lo siento sino que lo veo así la semana santa nos invita a nosotros a entrar en un momento de reflexión no solo en la semana santa sino también toda la cuaresma 40 días que te permiten a ti ir analizando tu vida si tú obviamente sacas el momento para eso de tu sentarte y meditar y reflexionar y empezar esa 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 introspección esa esa mirarte de a ti de manera interna y tú poder entonces identificar y aceptar las fallas que como seres humanos tenemos entonces si podemos lograr eso entonces entramos en ese proceso es como si fuera un proceso de sanación y luego entonces tenemos la gran oportunidad de poder resucitar con el señor y entonces ahí empezar a ver una vida diferente y empezar a dejar poco a poco porque nunca lo vamos a dejar de un golpe ir dejando poco a poco esas cosas del hombre viejo para ir resucitando con papá Dios como usted decía ahorita resucitamos cada día anoche la vigilia pascual nos permitió a nosotros tener esa oportunidad de vivir esta experiencia tan hermosa y una de las cosas que pudimos ver o uno de esos signos que pudimos ver es que renovamos nuestro bautismo y quisiera preguntarle padre ángel en que nos ayuda a nosotros el poder renovar ese bautismo cada año porque por ejemplo en mi caso yo me bauticé hace muchos años que recibo yo hoy al haberme al haber renovado eso en la vigilia pascual bien la la renovación del bautismo significa la renovación del compromiso cristiano porque renovamos precisamente lo que recibimos hay muchos que fuimos bautizados de niños nuestros padres nos bautizaron pero ellos en ese momento asumieron el compromiso de educarnos en la fe de de mantener encendida esa luz que se nos entregó significa la luz de cristo que nos alumbra como ahora tenemos el sirio pascual que simboliza la luz de cristo se nos entrega esa luz para que nuestra vida camine siempre o caminemos siempre como hijos de la luz se nos proclama llenos de luz y así debemos andar pero luego que hemos crecido ya no se trata del compromiso que hicieron nuestros padres sino que nosotros mismos hemos asumido ese compromiso por eso por ejemplo somos confirmados la confirmación es precisamente en donde nosotros recibimos valga la redundancia la confirmación de lo que en el momento del bautismo recibimos y el compromiso que hicieron nuestros padres ya en la confirmación no es de nuestros padres es de nosotros porque cuando recibimos la confirmación pues estamos grandes ya tenemos una conciencia hay otros que han sido bautizados adultos de seguro que anoche en muchas parroquias hubo bautismos y los que fueron bautizados pues son personas adultas que ya han hecho su propio proceso y asumen su compromiso por sí solos pero la renovación del bautismo significa renovar el compromiso que hicimos en el momento de haber recibido por primera vez el bautismo bueno corrido lo de primera vez porque podría interpretarse como que se recibe otra vez cuando recibimos el bautismo porque nos bautizamos una sola vez y para siempre porque es un sacramento que ni se borra y nos marca para siempre como decimos teológicamente imprime carácter padre vamos a hacer una pausa en este momento y al regreso vamos a pedirle a usted que con sus conocimientos el ser hay una serie de elementos y no solamente porque estos elementos aportan belleza ¿verdad? pero cada uno de estos elementos pues tienen un significado y quisiéramos que al regreso después de esta pausa usted nos describiera la importancia y lo que significan cada uno de los elementos que tenemos nosotros colocados en el día de hoy domingo de resurrección en el ser en esta programación Semana Santa Telenor 2021 vamos a la pausa y a regreso seguimos celebrando festejando este domingo del resucitado aquí en esta programación a la pausa no le cambien que en breve estamos de regreso bien seguimos en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021 avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve Charlie dejamos nosotros una inquietud al padre después de la pausa y es padre hay una serie de elementos que tenemos acá en el set que el que nos está viendo tal vez desconoce y piensa que podría ser solamente para decorar para que se vea hermoso ciertamente está hermoso nuestro set en el día de hoy con motivo de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de estos elementos tiene su significado y quisiéramos que usted compartiera lo que significa cada elemento que tenemos nosotros en el set en el día de hoy usted nos está viendo padre está viendo el set pero se lo vamos a ir describiendo para que usted nos hablas un poquito de cada uno de esos para ir de un orden porque puede ser que alguno yo no lo identifique del todo desde acá así que por favor me va señalando y luego voy hablando correcto tenemos por ejemplo ese recipiente con agua padre ¿qué significa el agua? el agua en primer lugar es vida porque el agua sirve para la limpieza para la purificación pero desde el punto de vista de la fe el agua es un signo del bautismo porque el agua es el elemento fundamental para el bautismo precisamente por sus características de purificación de regeneración y por demás recordemos que nuestro cuerpo si mal no recuerdo más de un 70% es de agua y por tanto el agua representa la vida no hay agua no hay vida las ciudades antiguas y buscamos en cualquier parte del mundo todas las ciudades antiguas y grandes florecieron a la ribera de los grandes ríos o de los grandes lagos porque donde hay agua hay vida entonces eso es lo que significa el agua es la vida el agua que nos purifica en Cristo como dice la carta a los romanos en el capítulo 6 hablando Pablo del bautismo porque fuimos sumergidos en en la muerte de Cristo por el bautismo pues también resucitaremos con él y somos sumergidos precisamente en el agua que nos purifica del pecado y nos regenera a una nueva vida Padre y por aquí vemos también diría un amigo televidente un velón encendido ¿verdad que sí Víctor? así es ¿qué representa para nosotros esa luz Padre? ¿qué significado tiene? en el el sirio ya lo adelantábamos el día de ayer representa a Cristo es la la luz de de Cristo que nos ilumina que guía nuestra vida que nos conduce y que al mismo tiempo nos invita a nosotros a ser luz para los demás seguimos entonces describiendo padre uno a uno los elementos que tenemos acá en el ser y vamos a pasar entonces también tenemos aquí padre una biblia colocada ahí al lado del sirio y al lado del agua que ya usted ha descrito el significado la biblia padre presente aquí en el ser la biblia está contenida la palabra de dios escrita y hago énfasis en esto como pronuncié el último término la palabra de dios escrita está contenida en la sagrada escritura entonces si a esa palabra la personificamos hablamos de de Cristo porque toda la escritura como decía san cipriano habla de Cristo un versículo de la biblia contiene la sagrada escritura entera y en ella nos encontramos al mismo cristo de hecho el evangelio de san juan comienza de esa manera hablando de la palabra en el principio ya existía la palabra la palabra era dios la palabra estaba junto a dios y está haciendo referencia a cristo y finalmente en el versículo 14 dice y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros nosotros hemos contemplado su gloria etcétera etcétera de modo que la biblia en ella está representado el mismo cristo como palabra y claro está toda la historia de la salvación que nos habla de cristo todo el antiguo testamento conduce al nuevo y el nuevo no tendría sentido sin el antiguo testamento que también aprovecho para decir que hay gente que que hace como una división así mismo como está dividida ahora la pantalla en dos partes hay gente que divide el dios del antiguo testamento del dios de jesucristo la fe cristiana siempre ha confesado la la fe en un uno en un dios único es el mismo dios del antiguo testamento que se nos presenta y se nos revela de forma más plena en la persona de cristo y eso lo vemos lo podemos ver en la palabra que está contenida por escrito en la sagrada escritura porque también tenemos la palabra de dios que no está escrita en la sagrada escritura pero que sí hemos recibido por medio de la tradición cristiana padre también vemos por aquí una cruz pero veo también que la cruz está adornada de flores ¿qué significa esto padre? la la cruz es el signo de la redención lo lo hemos venido viviendo durante estos días especialmente en el viernes santo que es el día de la crucifixión del señor y y la cruz no podemos verla nunca como una maldición sino como un signo de redención porque en ella como dice uno una de las antífonas del viernes santo en ella estuvo clavada clavada la redención del mundo o sea cristo estuvo clavado en la cruz y a partir de ese momento eso que era un signo de maldición ahora se ha convertido en signo de salvación y es importante que tengamos esto pendiente porque hay mucha gente que le huye a la cruz de hecho el mismo san pablo denuncia eso nosotros anunciamos a un cristo y este crucificado porque hay algunos que andan como enemigos de la cruz ya en tiempos de pablo iniciando el cristianismo había gente que andaba corriendo la cruz hoy tenemos mucha gente que predica a un cristo que que no es el cristo que padece en la cruz es el llamado evangelio de la prosperidad en donde todo es color de rosas y no por las rosas que adorban esta cruz se olvidan del cristo que sufrió que padeció y ya pablo lo advertía desde el comienzo hay algunos que andan como enemigos de la cruz el cristiano verdadero no puede huir de la cruz sino por el contrario mirar en ella al que al que nos da la vida al que nos da la salvación porque en la cruz cristo vence a la muerte y al vencer a la muerte entonces nos garantiza la vida a cada uno de nosotros padre la cruz aparte de las flores que la adornan en este momento verdad como usted muy bien acaba de señalar también tiene otro elemento que usted se ha refirido de manera somera hace un ratito y son las piedras que están al pie de la cruz también esas piedras tienen un significado y quisieramos que usted lo compartiera en este momento con nosotros recordar que el mismo Jesús ha dicho que nosotros debemos construir sobre roca el que construye su casa sobre arena sobre tierra moviliza indudablemente que se va a derrumbar y nos dice el hombre que construyó que construyó su casa sobre la roca es como el que escucha mi palabra y la pone en práctica y la tradición cristiana ha visto desde el comienzo que Cristo se refiere a él mismo o sea él es la roca sobre la cual debemos construir nuestro edificio ¿cuál edificio? el edificio de la fe el edificio de nuestra vida y quien se cimienta en Cristo pues no importa la tempestad no importa el tipo de tormenta de problemas que puedan venir siempre va a mantenerse firme porque quien está cimentado en Cristo no puede soportar los embates de la vida y salir airoso por eso es que los estudios demuestran que el cristiano a pesar de las dificultades de la vida el que profesa la fe en Cristo Jesús vive más feliz que aquellos que no son creyentes incluso en las precariedades por eso los países muy ricos muchas veces no entienden la alegría de personas en países pobres porque gente que pasa necesidad que pasa hambre entonces vive una vida feliz y el secreto de eso es precisamente la la vida en Cristo de modo que el que está cimentado en Cristo que es la roca entonces tiene más posibilidades de de vivir feliz en adelante su vida bueno Charlie pues el padre ha descrito de manera magistral cada uno de los elementos que tenemos nosotros pues colocado en el en este día que es domingo me faltan ustedes dos adelante padre denle para adelante también usted tiene una 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 vas a hablar de lo que significamos nosotros dos aquí en el set adelante padre padre usted sabe que ahora que usted menciona esa parte ahí viene lo que mencionamos hace unos días que decíamos que este espacio nos ha permitido a nosotros prácticamente es como participar de un retiro o dice Víctor de un mini retiro porque hemos vivido juntos cada etapa incluso los camarógrafos que nos acompañan todo el personal todo el personal que nos acompaña ha estado aquí participando y se ha llevado pues oye esto ha sido una maravilla en el sentido de la fe yo entiendo que todo el que está aquí ha salido fortalecido incluyendo a las personas que nos ven por televisión entonces padre que sigue ahora llegamos al domingo de resurrección estamos alegres contentos que seguimos celebrando a partir de hoy domingo de resurrección domingo de pascua bueno hoy comenzamos a celebrar la cincuentena pascual la única fiesta en el mundo que dura 50 días celebrándose es la resurrección del señor 50 días de fiesta porque en definitiva la celebramos todo el año cada vez que celebramos una eucaristía estamos celebrando la la resurrección del señor padre porque 50 específicamente los 50 días son los que van desde hoy hasta el día de pentecostés son exactamente 50 días y todos estos días estaremos celebrando de esa manera de fiesta esta semana de modo mucho más más fuerte porque estamos hoy comenzamos a celebrar también lo que conocemos como la octava de pascua este hoy hasta el próximo domingo celebramos como si fuera el mismo día esta semana completita es como si fuera el mismo día de la resurrección y le damos ese énfasis de fiesta de alegría cantamos gloria todo durante toda esta esta semana y a partir del lunes de la próxima semana entonces celebramos seguimos celebrando la pascua pero no cantamos gloria en la misa diaria a menos que no haya una una solemnidad y que no es el caso porque no hay no coincide ninguna solemnidad en esos días de lunes a sábado solo hay solemnidad de domingo como es el día de la de Pentecostés con el cual se cierra y el día de la ascensión del Señor la semana anterior Padre tal cual señalaba Charlie hablaba de la de la fiesta de que celebramos cuando nosotros hablamos de fiesta de celebración tal vez pensamos en otras cosas en el caso nuestro como cristiano que hoy vivimos este domingo de resurrección cuando hablamos de fiesta de celebración a que nos referimos específicamente como debemos nosotros los cristianos vivir esta fiesta o celebrar esta fiesta yo creo que deponiendo algunas actitudes hablamos ahorita de elementos en la familia en el trabajo y creo que cambiando un poquito actitudes a veces la cara de vinagre como decía el Papa Francisco al inicio de su pontificado a veces vivimos nosotros con la todo el tiempo con el truño puesto como decía mi papá con la cara como un machete voto también sería interesante que cambiamos un poquito esas actitudes negativas tener un sentido más positivo de la vida ser más altruistas más colaboradores caritativos con con el más necesitado son acciones que podemos ir haciendo para precisamente mostrar que ha habido un cambio en nuestra vida porque repito lo que decía hace un momentito si nosotros no hacemos nuestra la resurrección de nada habría servido esta celebración ni haber hecho sacrificios durante la cuaresma eso no no nos serviría de nada si lo hacemos vida ahí sí que que tenemos la oportunidad de de cambiar la familia de cambiar la sociedad de cambiar el mundo hay muchas cosas que debemos cambiar que debemos mejorar y creo que una es una oportunidad este tiempo de pascua de para celebrar la resurrección cambiando esas cosas negativas que van dañando la vida familiar y la vida en sociedad en sentido general y ahí reforzando esa parte que usted menciona recuerdo lo que dice el apóstol Pablo San Pablo que si nosotros como cristianos no creemos en la resurrección van a es nuestra fe ¿verdad que sí padre? si Cristo ha resucitado van a es nuestra fe exactamente interesante padre eso que usted señala porque cuando hablábamos de que hoy estamos festejando hoy estamos celebrando hoy estamos de fiesta mucha gente cuando habla de celebración y de fiesta entiende esto como sinónimo de salir de borrachera y eso que usted señala es interesante que nosotros podamos celebrar siendo solidarios siendo más humanos en nuestra familia en nuestra sociabilización en nuestro desenvolvimiento en nuestro quehacer laboral donde nos desenvolvemos eso es ciertamente celebrar y festejar este día tan importante y no solamente hoy como domingo de resurrección sino estos 50 días que usted dice que justamente es la única fiesta en el mundo que se celebra que es esta resurrección sino los 365 días del año que nosotros podamos resucitar cada día siendo seres humanos nuevos dadores de paz de amor ser solidario mostrar esa sensibilidad que como ser humano debe caracterizarnos yo creo que es la mejor manera de festejar este día este domingo de resurrección así como los 365 días del año cuando hablamos de fiesta cuando hablamos de celebración es precisamente a eso que nos referimos si ciertamente la vida cristiana nos lleva a eso aunque también podemos festejar desde el punto de vista de lo material un buen encuentro en familia hacer una una comidita diferente no hace daño no padre dígale a María padre dígale a María porque eso es parte de la vida del festejo igual que nosotros celebramos por ejemplo un cumpleaños y ese día nos esmeramos en hacer algo diferente en la casa para agradar al que cumple años entonces podemos hacer lo mismo ahora reunirlos en familia y hacer algo diferente aunque sabemos que hay una situación ahora un poco incómoda a nivel económico pero nunca nunca es tarde podemos aunque no lo podamos hacer hoy o mañana o pasado un día durante esta cincuentena decir bueno vamos con con esa finalidad de celebrar en familia la pascua vamos a hacer un sancocho por ejemplo que es una comida que no se hace todos los días vamos a hacer un sancocho para celebrar la pascua en familia o o vamos a hacer un 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 cornerito una caldita de una habichuela con dulce una habichuela con dulce padre habichuela con dulce mándenme algo que aquí no me han dado nada todavía esas habichuelas que están pendientes Gerjanza va a encargar de eso padre de canalizar la verdad bueno bueno pues yo creo que si podemos festejar en la cotidianidad de la vida podemos usar esos elementos también para festejar la la pascua lo importante es que haya una una intención y que y que allí en ese festejo también se el el padre la madre de familia explique a los hijos por qué estamos celebrando como hacían los judíos precisamente cuando celebraba la pascua que celebraba esa fiesta de la liberación de la esclavitud de Egipto entonces un niño le pregunta el más pequeño claro que está que tenga capacidad de de habla y demás de la familia preguntaba o sea por qué esta noche es diferente creo que la pregunta clave que tenemos que hacer nosotros para celebrar por qué es diferente estos días porque en estos días cristo ha resucitado y nos ha dado la vida que él ofreció que fue vida plena una vida nueva bueno pues nosotros padre vamos a bueno estamos celebrando el hecho de hacer contacto con usted y con todo el público que nos ha estado siguiendo durante toda esta programación de semana santa Telenor 2021 ya después de concluida esta participación nuestra en la mañana de hoy pues vamos a seguir celebrando porque nos vamos a trasladar verdad a nuestras respectivas parroquias para ir a la eucaristía y vivir la experiencia del jesucristo resucitado así que padre gracias por compartir con nosotros tempranito en la mañana en este domingo de resurrección como siempre mostrando esa capacidad que tiene usted en beneficio de toda esa persona que nos siguen a través de esta programación gracias padre por estar con nosotros en la mañana de hoy bueno pues con gusto como siempre una buena celebración yo también me pondré ahora a preparar porque me toca a mí presidir dentro de un ratito y tengo que preparar la homilía para los jóvenes y para mí en el día de hoy así que un feliz domingo de resurrección para todos ustedes que que nos están viendo o escuchando a través de los diferentes medios de Telenor y que el Señor resucitado se manifieste en nuestro comportamiento en nuestra forma de ser de dirigirnos a los demás de tal manera que realmente se note que hemos resucitado con Cristo Padre ya usted y nosotros pues volveríamos a hacer contacto ya a las 6 de la tarde cuando le estemos dando un cierre final a esta programación de Semana Santa que hemos estado compartiendo con toda la región nordeste el país y el mundo así que tengas un feliz resto de este domingo de resurrección Charles nosotros hemos llegado al final de nuestra primera intervención y tal cual pues decía pues integrarnos en nuestra respectiva gracias a Dios por lo que nos permite realmente avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve ya nuestro compañero Rey Peña está presto a compartir con ustedes el próximo boletín informativo encargado de actualizarlo de todo lo que ha estado pasando en materia de noticias en toda esta región del nordeste el país y el mundo así que nos vemos Dios mediante a las 12 del mediodía en otra intervención de nuestra parte feliz resto de la mañana